Hola, ¿cómo están? ¿todos? Soy el carrajero todo grañudo preparándome, aquí está la poderosa aquí está el video que voy a subir en unos momentos donde desmiento el final de Naruto ahora me voy a ir a recoger unas cosas porque ando como ando a hacer otras cosas para la pinche... me toca la posada y el final de Navidad, toda esa onda este video más que nada es para darles algo de mi y desearles una feliz Navidad van a ver en varias partes ahora me dispongo a salir a dejar la computadora subiendo el video este... vámonos por acuera, tal vez ahorita no hable porque ya ven, la gente dice ¿este puto loco o qué onda? voy a cerrar la pinche gaza porque si no, me roban mi pinche telea bueno ahí voy y como les digo así está la cosa no está corto y vuelvo a hablar no está corto, no está corto y vuelvo a hablar